¡Cerrado! ¡Cerrado papá! ¡Dame vuelta! ¡Dame vuelta! ¡Dame vuelta! ¡Dame vuelta! Es el actual campeón Plata Supergallo del CMB y se llevó una victoria por knockout técnico en el segundo round. La pelea estelar de la función guerra contra el cáncer de mama fue albergada en la arena sonora de El Musillo Sonora. El capitalino no tuvo problemas para finalizar este combate que se presume podría ser el preámbulo para una posible oportunidad para que dispute el título mundial absoluto de su división. Pero esta victoria de Picasso está siendo empañada por una acusación que hizo el apoderado de Jason Vargas, Ángel Villegas, que hizo una denuncia diciendo que Jason Vargas no tenía guantes óptimos para la pelea y que los guantes con los que peleó David Picasso fueron manipulados. Y dice también por la seguridad de todos los boxeadores y que no está bien que manipulen los guantes, pues corren peligro los boxeadores. Aún no se sabe quién manipuló los guantes, pero el CMB ya se pronunció al respecto y dice que tomará cartas en el asunto y que llegarán hasta las últimas consecuencias, pues no es posible difamar a un boxeador como Picasso, íntegro, educado, profesional y muy recto. También la compañía Cleto Reyes dijo en un comunicado que ellos son muy estrictos en control de calidad de los guantes y que para ellos el boxeador es muy importante y que no es posible que esos guantes los hayan manipulado el equipo de Picasso porque pasan una rigurosa inspección en la comisión de box para ser aprobados para los boxeadores. Hay que ver en qué acaba esto y díganos ustedes qué piensan de esta noticia. Los leo en los comentarios y que aquí les dejo el video que subió Ángel Villegas, apoderado de Jason Vargas, peleador que perdió contra el Rey David Picasso. Mira, esto es para que la gente sepa lo que nos querían hacer aquí. Unos guantes costumizados, de Cleto Reyes, en la pelea de Jason Vargas con Picasso. Maran Picasso. Seguimos de trabajo, los abrieron de mi cara, los guantes, los vi, los impeccioné. La comisión me dice que están aptos. Esto no es aptos. Dicen, esto no es apto. Esto no es apto para una pelea. Me querían dejar saber que si quiero pelear o no. Y miren, miren lo que estaba sucediendo aquí. Esto es algo, no es ético, no es profesional. Y han habido muchos accidentes en el boxeo. En muchos, muchos por el tiempo, por años. Y esto, no debe estar sucediendo más en el boxeo. Miren esto, miren esto. Adiós. 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 ¡Gracias!